Muy cerca de la ciudad de León, Guanajuato, a escasos 25 minutos, se encuentra la población de Comanja de Corona, un lugar encantador donde conoceremos una hermosa ex-hacienda, La Ferrería. ¿De qué época data esta ex-hacienda La Ferrería? Se sabe que antes era un telar en el siglo XVI, fue hasta 1873 que se funda La Ferrería y empieza a trabajar como fundidora, siendo su propietario Rincón Gallardo. ¿Qué tipo de materiales se fundían aquí? Principalmente era oro y plata, y lo que era el hierro de las principales minas del distrito de Comanja. ¿Cuáles eran los objetos que se fabricaban en este lugar? Eran puertas, planchas, estatuas y bancas que Porfirio Díaz mandó a poner durante su gobierno. Por ejemplo, lo que podemos ver hoy en día sería en la Catedral de León, Guanajuato, lo que son sus barandales, puertas y campanas. ¿Cuándo dejó de funcionar como fundidora? Dejó de funcionar en 1899. Actualmente hemos habilitado el lugar para hacer eventos sociales y convenciones. También se ha convertido en un hotel boutique que cuenta con 10 habitaciones. Para brindarles un espacio de esparcimiento. No pierdas esta oportunidad de conectarte con el pasado. En Lex Hacienda La Ferrería vivirás una estancia mágica y agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!